¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie Blackheart? ¿Quién es la misteriosa hija de Tassin? ¿Zumru realmente abandonó a Melek y Noa cuando eran bebés porque tenía que hacerlo? ¿Cuáles son las agradables sorpresas que les esperan a todos? ¿Comenzará el amor de Noa y Sevilai? Amigos, os lo explicaré todo en este vídeo. En primer lugar, si quieres que las escenas de amor de Melek y Sian aumenten aún más, y también si crees que la belleza y la actuación de Afsanur San Cactután son legendarias, presionemos el botón me gusta a continuación y veamos nuestro número. En el nuevo episodio de la serie Blackheart, Zumru comenzará a arrepentirse de haber dejado a Noa y Melek cuando eran bebés. Como resultado, Melek y Noa se vengarán de su madre por el pasado. Además, en este proceso comenzará un gran amor entre Noa y Sevilai. Pero para Noa no será tan fácil conseguir a Sevilai como pensaba, porque en este proceso Sevilai se meterá en problemas con sus ex amantes. Además, Sevilai no iniciará su amor por Noa hasta que vea qué tipo de personalidad tiene. Debido a que Sevilai ha sido traicionada muchas veces por los hombres que ama, no confiará fácilmente en Noa. Pero el amor entre Melek y Sian comenzará inmediatamente, porque Melek ya se ha enamorado de Sian. Zumru, por otra parte, es verdaderamente una madre que abandona a sus hijos. Si Zumru abandonara a sus hijos porque tenía que hacerlo, siempre los cuidaría y protegería. Pero Zumru no brindó apoyo material ni moral a sus hijos mientras estaban en la pobreza. Entonces, ninguna de las excusas que dará Zumru es aceptable, porque una verdadera madre nunca abandona a sus hijos. Además, Tassin tiene una hija que oculta a todos. Esta chica es, por supuesto, Sevilai, porque Sevilai es una niña adoptada y desconoce esta información. Entonces, ¿quién crees que quiere que comience el amor entre Melek y Sian? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección, amigos, para más videos. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Cuídate mucho. Nos vemos de nuevo.